No, y espere, espere que las vean realmente cuando están secas ya. O sea que eso es lo que hacía Álvaro. Estas son cerdas metálicas, ¿de qué? Sí, sí, metálicas. No, ahora sí sé por qué valen tanto. Ahora sí sabe por qué. Ahora sí sé por qué valen tanto. Esto tiene otro valor, ya una guagua así. Ahí está. Eso también se le puede volar aquí a la, ¿cómo se llama esto? Sí, se podría, pero pues la verdad no. No, esto es una matadera, no. Para eso conoce más rápido. Y la idea no es rayarla, porque esto raya. Esto raya, la idea no es rayarla. La idea es limpiarla. Pero si esto sí sale. No, ese es el hongo negro que le den al agua, que significa la madurez. Que le den a la madurez. No, eso no va a salir nunca. ¿Y el hongo rojo ese sí se va? El hongo rojo sí sale. El hongo rojo es el que determina esto, esa madurez. Recuerda la estructura. Recuerda la estructura.